Radio Moderna presenta Alentando tu salud con el doctor Alberto Medina Alentando tu salud Un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad Es una presentación del grupo Gamiro Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina Muy buenas tardes, buenas tardes queridos amigos Alberto Medina al micrófono los saluda desde Alentando tu salud Programa producido por la empresa Aliento Familiar Vía las ondas de Radio Moderna Radio Papá Hoy 8 de agosto del 2017 Iniciando una nueva semana y contentos de estar nuevamente en el programa ¿Cómo estás Renato? Buenas tardes Buenas tardes doctor, buenas tardes señor Hernán, señor Rodolfo Y todos los que nos escuchan a través de Radio Moderna, la radio papá Bueno, volvemos a la normalidad doctor Los niños vuelven al colegio El caos vehicular vuelve Y nosotros volvemos con un tema muy interesante Cuéntenos doctor Sí, vamos a nosotros Un poco el contexto y la situación marca nuevamente Parece que se viene una nueva marcha Esta marcha conocida como Unión a Menos Se está programando Y justamente yo pensaba Hace algunos días Y bueno, quien le habla ha trabajado muchos años En la problemática de la violencia Bueno, y sigo trabajando Ya no para el sector público Pero sí Sigo atendiendo y sigo manejando los conceptos Y estoy muy al tanto de la legislación Y sobre todo de la problemática en su integridad Y yo me preguntaba Si esta marcha Evidentemente va a reflejar una protesta Una voz en alto De esta indignación Que se justifica evidentemente Porque todos los días hay violencia No señora, no señor Todos los días Y el escenario familiar, el hogar No deja, no deja todavía Esta tonalidad, digamos cotidiana En que ahí se van centrando Se van cometiendo crímenes Asesinatos Matan a las mujeres Y evidentemente esto refleja una preocupación Creo yo en toda En toda la población Pero yo me preguntaba ¿Qué factores O qué está pasando Para que no baje la violencia familiar En el Perú? Yo no sé si es el sistema No sé si es el Poder Judicial El Ministerio Público El Ministerio de la Mujer La ley en sí misma La mujer El varón La familia ¿Qué está pasando? ¿Por qué la violencia familiar y sexual No baja en el Perú? ¿Por qué la estadística sigue manteniendo Y la inversión es alta Pero altísima En inversión? ¿No es cierto? Es un programa social El programa contra la violencia familiar y sexual Del Ministerio de la Mujer Maneja muchísima gente Muchos profesionales están alrededor Y evidentemente la estadística nos dice Con preocupación De que esto no baja ostensiblemente Creo que ya está subido Ahora Renato Nos va a dar algunas pautas Algunos apuntes estadísticos ¿Cómo estamos? Porque en verdad Esto refleja también Cómo el pensamiento del peruano Cómo la actitud hacia la paz Cómo la actitud a solucionar los conflictos Está Es una manera de medir Insisto Con ustedes queremos compartir El día de hoy ¿Qué factores puede estar sumándose Para que la violencia en la casa Con los hijos Con la mujer Sobre todo estos crímenes horrendos Que suceden todos los días Prácticamente Los feminicidios Parece ser Parece ser que esto Ya nadie lo para ¿Qué está pasando por la cabeza del hombre Que toma esa decisión Consciente e inconscientemente Para matar a una persona Matar a una mujer La marcha puede estar justificada ¿Pero qué hemos logrado De la primera marcha? Visibilizar el problema Asumir ¿No? Asumir Las partes que corresponden Sea autoridad O sea la propia protagonista O el protagonista Conscientemente Lo que significa Ayuda ¿Es la autoridad La encargada De frenar esto? ¿Es la ley en sí misma? No sé Con usted quiero compartir Sus ideas Sus opiniones Porque esto es algo Que seriamente Sigue preocupando Y como siempre mencionamos En todo conflicto social La violencia Trae siempre A personas Que más Lo lamentan Y más son los dañados Los niños Evidentemente Está la mujer también Pero son los niños Donde no hay panorama Hoy día En la mañana Perdón Alistándose Para el colegio Papá Me dice ¿Pero por qué Tienen que matar A las mujeres? Una pregunta tan simple De un niño De 13 años Un jovencito De 13 años Que no encuentra Yo no tenía respuesta ¿Sí? Con todos los años De experiencia que tengo No tenía una sola respuesta Y tuve que explicarle De varias formas Para que entienda De que esta conducta humana ¿Sí? Perversa Está presente Entre todos nosotros Y que tenemos que estar Todos los días Tolerando estas noticias Y que seguramente La ley Pues no sé Los alcance A los culpables Que se yo Pero esto no para No para amigos Entonces ¿Qué les parece Si compartimos una opinión? Tratando Que aquí Enalentando tu salud Que es un programa Que se esfuerza Para llegar a ustedes Con una esperanza Indignándonos De todas estas cosas Que es verdad Que nos atañe Que nos compete Que nos involucra Pero ¿Qué estamos haciendo Ante esto? Entonces Con ustedes ¿Qué les parece Si compartimos una idea Compartimos una opinión? ¿Por dónde estaría El problema? Para que la gente Que pueda estar involucrada Y tiene miedo Renato La gente tiene miedo Probablemente De pronunciarse De decir Y decir realmente Que ha pasado O está pasando Está viviendo Este clima hostil Con su parejo Este clima hostil En que muchas veces Muchas veces La propia mujer Es la victimaria Cuidado con eso El maltrato infantil También me parece Que se mantiene O ha crecido Vamos a escuchar Un poquito la estadística Pero vamos a invitar Renato A las personas Que nos llamen Al 332-7779 Al 332-6583 Porque es importante Que usted pueda En esta vorágine De violencia En el tema Familiar y sexual Que usted tenga Una idea cabal De lo que realmente Puede estar pasando En la estadística Y en sí misma Como problema Yo creo que todos Están de acuerdo Con esta marcha Que se avecina Pero será suficiente Esta marcha Será un saludo A la bandera Esta marcha O en verdad Esto a nosotros Nos va a comprometer Más A prevenir más Vamos a ver De qué se trata Todo esto Y vamos a ver Renato ¿Cómo vamos con la estadística? Hay una llamadita Creo Aló Buenas tardes Esto es Alentando tu salud Señor Medina Buenas tardes ¿Cómo está? Néstor Villanueva Acá lo llaman de Zárate ¿Cómo está caballero? Quiero opinar sobre esto Claro que sí señor Cada vez me convenzo Más que La visión Es a largo plazo La visión de Un poco Bajar las estadísticas Promover que El feminicidio Todo tipo de violencia Contra niños A la mujer Contra el menino A la mujer A la mujer Y la educación A la base Yo creo que Estamos discutiendo Presupuestos De 100 millones más Un 0.1 más 0.6 más Cuando El presupuesto máximo A nivel de El gasto Del estado Debería ser Toda educación Yo me imagino Que he tenido La oportunidad De una gran Buena colar Hasta el año 77 Pues donde Había disciplina Oris Supremilidad Todo lo que no hay ahora Lo que Yo digo ahora Que en los colegios No hay psicólogo Hay una escasez De psicólogos Asistentes sociales Que velen Realmente porque En las niñas Por ejemplo Se ve el caso En las niñas Que instruya A la niña ¿De qué vale Darle una charla A una señora De 25 años 30 años Ya maltratada Con antecedentes De violencia Hacia ella La cosa es Preparar a la niña Para que se linda Para que sean Autosuficientes Para que se hagan Respetar A los 13 14 años De charlas Con unos foros Ahí en el colegio Con psicólogas Con gente Experimental Que la saliente A que ellas Ellas valen mucho Y que sepan Valorar Y defenderse Pero si no No hacemos nada Estamos viendo Huelgas Y no se hace nada Sobre la calidad Educativa Simplemente Se ve monumentos Una vez Subir 100 soles más 500 soles más Pero Profundamente Y si nos toca Algún día Un estadista Realmente vería De la educación A mediano Y a largo plazo Si no Seguimos en lo mismo Vamos a seguir En lo mismo Bueno Muchas gracias A usted Héctor Gracias por su participación Su opinión Que es importantísima Yo creo que No está dejo De la verdad Para nada Tiene toda la razón Ha dado en el clavo Probablemente es la vena Hemos hablado varias veces Sobre lo que es la prevención Y la prevención Se basa en la educación Si no educamos Vamos a seguir con lo mismo Todo el tiempo Vamos a tener En el círculo vicioso Vamos a seguir Lamentando Muertes Desgracias Y cosas por el estilo Tenemos una nueva llamada Buenas tardes Esto es Alentano Tu salud Aló ¿Se escucha? Si Claro que sí Soy Javier de Villamaría Javier Qué gusto saludarlo ¿Cómo está? Sí, buenas tardes La verdad que Interesante Esa pregunta Que le hizo su hijo ¿A qué se debe Que hay tanta violencia En el pueblo peruano? Así es Yo Haciendo un análisis De fondo Como una radiografía Pienso que hay que ser Claro El peruano actual Campesino Obrero El poblador De a pie Se siente tan Violentado Tan agredido Por el sistema Este sistema Capitalista Neoliberal Nos quitan Nos quitan los derechos Prácticamente no hay industria La gente No tenemos trabajo Los padres de familia Tienen que hacer Malabares Para ganar el diario Para la comida Del día siguiente Y no hay tiempo Tienen que trabajar Catorce Quince horas No tiene tiempo Para nada Está estresado Y muchas veces El que paga Los platos rotos Son los miembros mismos De la familia Reacciona con violencia Está neurótico Estresado Entonces es una crisis Estructural Porque si usted Hace una estadística En el Perú ¿Cuáles son los datos Indicadores? Tasa de mortalidad infantil Tasa de desnutrición Tasa de tuberculosis Es la más alta De toda Sudamérica O sea, quiere decir Que estamos en el Perú El país más Uno de los más injustos Más desiguales En el cual se abusa De la población Se está matando Prácticamente Y ahí la causa Entonces Si queremos Que eso termine Eso pienso Que la única manera Que terminará Será cuando El peruano De a pie Se sienta Que es Que es Tomado en cuenta Se siente Que tiene voz Y voto Que él Nombra autoridades Que él decide Que él gobierna En cambio Ahora Nos vemos Que nos gobiernan Los extranjeros Las transnacionales Extranjeras Chile está Que se compra Todo el Perú Y ya vamos A ser esclavos De los chilenos Inquilinos De los chilenos Entonces Estados Unidos Nos maneja A su antojo Y el peruano De a pie Si se da cuenta No lo sabe Tan exactamente Pero dice Y hasta cuando Nosotros del pueblo Vamos a gobernar Vamos a Exacto Ok Ya señor Muy amable Hay que comentar Hay otra llamadita Muy buenas tardes Esto es Alentando Muy buenas tardes Señor periodista ¿Me escucha? Si señor ¿Cómo está? Muy bien Gracias ¿De dónde me está llamando? Disculpe En la edad más perversa De toda la historia De la humanidad Comenzando Por el mismo vocabulario Que la sociedad Emplea Si usted se habrá dado cuenta A cualquier lugar A cualquier lugar Que usted llega Toda la mayoría De las personas Comienza con una mentada De madre Para comenzar Desnaturalizándose A sí mismo Ofendiendo A la matriz Por donde La vida Comienza Para nosotros A través De una mujer Entonces Estamos hablando De que ya Prácticamente Estamos en una sociedad Híbrida Sin valores Desnaturalizada Mío Mío No teniendo en cuenta El poder O la misericordia O el juicio De Dios Nosotros Nos perdemos ¿No? Conforme a nuestras propias Conjupiscencias Nuestras propias Declaraciones espirituales Propias Nuestro propio evangelio Hemos hecho Un evangelio sombrío Lleno de perversión De maldad A lo bueno Le decimos malo Y a lo malo Le decimos bueno ¿Qué tal tiempo Para más Catastrófico? Sí, señor No solamente Las autoridades Sino hombres Mujeres Y hasta niños Los mismos programas De televisión ¿Qué podemos esperar Con una política Quemada Calcinada Para siempre? Muchas gracias A usted Gracias por su participación No sabía de dónde nos llamaba Pero igual Esa voz nos está pareciendo conocida Está participando seguido Nuestro querido amigo Vamos a hacer una pausa comercial Y de inmediato Volvemos con los comentarios De estas llamadas Evidentemente Las tres llamadas Que hemos recibido En estos momentos Reflejan un sentir Pero una verdad Y que están totalmente complementadas Ya regresamos En un ratito Este es Alentando tu salud Bien amigos Estamos de retorno Al programa Este es Alentando tu salud Estamos tratando El tema De esta violencia Familiar Sexual O feminicidios Todo lo que viene ocurriendo Con una vecina marcha Que parece ser Ya está declarada Y prontamente No recuerdo bien la fecha Pero ya está este mes Me parece Este sábado 12 de agosto Ya se inicia esta marcha Que ojalá tenga Pues el impacto Seguramente el impacto Porque los medios Van a hacer Sonar su bombo y platillo Para que esta noticia Ronde por el mundo Pero En esencia Está ayudando En esencia Está contribuyendo Esperemos que sí Es el deseo Pero hay que seguir aportando Muy buenas tardes Hay una nueva llamada Esto es Alentando tu salud Doctor Buenas tardes Del callao Y José Luis ¿Cómo está José Luis? Qué gusto saludarlo Doctor Bueno Lo he escuchado A mis antecesores Yo solamente Voy a agregar algo Al respecto Esto más Esta sociedad Está completamente Podrida No solamente De Perú Sino a nivel Mundial Con todo lo que Estamos viviendo Y de acuerdo A las edades Cogemos más Experiencia De todo Acá se habla mucho De la culpabilidad De los padres Pero ya Mis antecesores Vuelvo a repetir Los han dicho El motivo Yo voy a agregarle algo Para más o menos Unos 20 días En una emisora Alternativa Escuché Que en el Vaticano La guardia Petroial Petroial Que le llaman Encontró En un salón Le llamó la atención Mucho En un salón Que había bulla Y era Y es que El hombre El señor Se abrió Y vio Y se quedó Pazmado De ver Era un vergel Picor Drogas Niños Y había Un tercero De papa Ahí En el corazón Del Vaticano Lo que ha pasado En esa patria Acá en la selva Ese cura Español Que violó A cuatro niños ¿Dónde está? ¿Qué pasó? El otro Que mató Una niña También Cura Y por ahí Saquemos Conclusiones No quiero ser más amable Muy amable Sí, sí José Luis Claro que sí Usted le está poniendo La cereza Al comentario De los antecesores Las personas Que nos llamaron Porque parece Que todo No tiene remedio ¿No? Todo está podrido La impunidad Campea En la sociedad Son las propias personas Decía también Nuestro amigo Este No recuerdo El nombre Bueno Y así Todos tienen Creo yo Renato Razón Pero Si es así ¿Qué hacemos? Todos Nos desengañamos De vivir Lo que estamos viviendo No hay una esperanza No hay una expectativa Cerramos el kiosco Y nos vamos Creo que no es así A ver Vamos por partes Lo que dijo La primera llamada Me parece bien Yo creo que la educación Es fundamental Totalmente Es una premisa Interesantísima Y creo que tan necesaria Que todos deberíamos optar Por la educación Pero todos Ahora Está claro Está clarísimo Que ningún gobernante Le interesa la educación Por lo menos La evidencia lo refleja Está demostrado Porque si le interesara Como dijo nuestro querido amigo También Uno de nuestros oyentes Se invertiría más Renato En educación Se invertiría De tal manera Que no tendrían Que estas protestas De tanto tiempo ¿No es cierto? Y la solución Sería rápida Porque plata ha habido Es más Plata hay Y hay Claro que sí Entonces Es una justificación Absurda Que no hay dinero Y no se atienda La problemática De educación Pero de manera Integral Estructural Vamos a atender La próxima llamada Muy buenas tardes Esto es alentando tu salud Creo que se cortó Bien Entonces Decíamos que la educación Mis estimados amigos Es clave Sí Pero también la llamada De este amigo Nos decía Todo es lisura El lenguaje Y yo le doy Toda la razón Todes No No Tamar O sea Todo O sea En sí mismo Ya la persona Se queja de la madre De la mujer Propiamente Esto ¿Cómo ingresa En el inconsciente El ser humano El peruano? Ahora lo vamos a explicar Creo que está la llamadita Sí Buenas tardes Esto es alentando tu salud Parece que el teléfono Estuviera mal De la oyente O no sé Si sea el nuestro Se está cortando A ver Creo que ahí está la llamadita Sí Parece que se corta ¿No? Aló Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está señor? Su nombre Buenas tardes Disculpe Aló Aló Señor El problema de educación Sí Señor Disculpe ¿Su nombre De dónde nos llama? Carlos de Chorrillos ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está? Caralito Pelota Siempre hablo yo Sí Sí Señor Mire El problema de educación Se genera ¿Sabe por qué? Por la discriminación Que se hace Contra los docentes Si usted va Al escalafón De acuerdo A lo que corresponde A los trabajadores De El Estado Entre los profesionales Técnicos Y auxiliares Los auxiliares Son de un estudio De un año Los técnicos De tres Y los profesionales De cinco Para arriba ¿De acuerdo? Correcto Ya Sin embargo En el escalafón El profesional De educación Está en el último Lugar De los profesionales Pero peor aún Los policías Con dos años O año y medio De formación Casi sería Un auxiliar ¿No es cierto? Sin embargo Ganan saliendo Tres mil soles ¿Cree usted Que es posible Señor Que un profesional Con cinco años Y con permanente Capacitación Pagada por ellos mismos Porque el Estado No los capacita Y es más Los dirigentes Del SUTE Los de la central Sindical Que están en Lima No hacen Absolutamente Nada Porque estos señores Están enquistados En las derramas Y de ahí Estirman el dinero De los propios Profesores Que están asociados A eso Ese es uno En segundo lugar Mire usted Tanto tiempo Vienen reclamando Los profesores De provincia No son locos Señores No son Ahora lo están Asociando Diciendo que están En el Movadeo Y todos Terroristas No es así Señor Es una gran mentira Una falacia Que se inventa Para que Enajenen Todo el movimiento Que están haciendo En estos momentos Con justa razón Así es Señores Entonces mire Ahora Si los dirigentes Centrales Tuviesen Un ápice De preocupación Por el bienestar Y el futuro Porque en un futuro No muy lejano Muchísimo De esos dirigentes Perdón Muchísimos De esos señores Profesores Que están A nivel nacional Van a ser Mendigos En la calle Porque van a ganar Una pensión De 540 soles Después de 30 años ¿Ah? Ahora Señor Concretando su intervención Por favor Sí, por favor Sí, claro Mire Oye tu madre En el 2012 Se da una ley Que los militares Y los policías Al momento que cesan Que se jubilan O dejen de trabajar Un profesor A los 70 años Le ha elevado El techo Ponga usted A correr a un Suboficial Detrás de un Delincuente De 70 años El suboficial No puede No puede Pero un profesor Hasta con cien ruedas Puede trabajar Sin embargo ¿Sabes qué? Esos militares Y policías Se van Al retiro A descansar Con su sueldo Último ¿Y cuándo? Con 540 ¿Qué puede hacer Un jubilado? Un profesor Bueno Está clarísima Señor Carlos Está clarísima Gracias por participar Está clarísima Su opinión ¿Hay otra llamadita? Sí, buenas tardes Esto es alentando tu salud Adelante Aló, buenas tardes ¿Cómo está Mi estimada amiga Señora Norma Qué gusto saludarla ¿Cuál es su opinión? De igual manera Siempre Su programa Con temas Muy interesantes Como el de hoy ¿No? Sobre la violencia Habría que analizar Este Las características De los seres vivos ¿No? Y lo analizamos Cuando tenemos Animalitos Dentro de casa No todos son iguales Son diferentes Algunos Es más agresivos Pero No están peleando Constantemente Entre la misma especie Más bien Se apoyan Están juntos Juegan Y esa es La naturaleza De los seres vivos Pero ¿Qué pasó Con los seres humanos? Que realmente Todo Se Se Trastoca Todo Se convierte En En algo Que realmente No son Porque son Aspectos Que ha llegado A su cerebro Y esto llega Desde la misma sociedad Y esto Se puede cambiar Si cambiamos Nuestro sistema Educativo De conocimiento Conocimiento Es saber Quienes somos A donde vamos Y realmente Nuestra naturaleza Nuestra naturaleza Que somos Diferentes Y no Todos Programar Los iguales Al programar Todos iguales Realmente Salen de los colegios Sin mayor conocimiento Porque no saben Porque no saben Ni quiénes son Ni qué es lo que van a hacer Ni a qué se van a dedicar Entonces Está todo tan mal Que se necesitaría Pues En el caso De nuestro país Cambiar nuestras leyes Darle mayor valor Al conocimiento Desde Desde Una madre gestante Digamos Que es la base Porque ahí van a ser El nuevo ser Y realmente Ese nuevo ser Que tenga Amor Protección Disciplina Pero no Represiva Ese ser humano Jamás Va a ser Delincuente Jamás Va a matar A otro ser humano Sea mujer Sea hombre Esa sería La solución Para cambiar La humanidad Gracias Buenas tardes A usted Normita Siempre atinado Menos mal Que no estaba Efusiva Pero sus palabras Guardan justamente Esa energía Y esa claridad Yo admiro mucho Siempre la participación Del normal Dándonos un poco Detalles ¿Sí? Cómo estamos En los números Hablando de números Y si hablamos De la marcha Que usted comentaba Al inicio Que se va a dar Este 12 Este sábado Hablamos de tentativas De feminicidio Y feminicidio Como tal Desde el 2009 Tenemos una estadística Que dicen Que en el 2009 Había una tentativa De feminicidio En 64 64 Tentativas De feminicidio Y feminicidio En sí 139 El más alto Desde el 2009 A la fecha El más alto Lo sigue El 2013 Con 131 Feminicidios Concretados En lo que es Tentativa El año En que más tentativa De feminicidio Ha habido Es en el 2016 Recién En el 2016 Han habido 258 Tentativas Y se concretaron 124 Feminicidios Una tasa Muy muy Un número Esa tasa De tentativa Amigos Son las denuncias Ahora lo que no se denuncia Exacto O sea La realidad Es bastante cruel Es durísima Y eso Definitivamente Marca una pauta Inglesa Mirada Psicológica Que tiene que tener Hoy el ser humano Y hablemos concretamente Del peruano Seguramente es en todo el mundo Si me permite Para terminar Este año Estamos empezando Agosto Tenemos 123 Tentativas de feminicidio Y con 59 Feminicidios Y ambos Y mañana será uno más Y pasado Dios mío Esta es una situación Amigos que merece Todas las opiniones Que vienen vertiendo Nuestros queridos oyentes Son valias Todas Pero hay una distinción Que yo quiero marcar Después de la pausa Para más o menos Armonizar El sentir De todos ustedes Y lo que significativamente Tendría que tener esta marcha Y que no sea solamente Este matiz político Que muchos quieren darle Subirse al carro Pero no es así Vamos a tratar De puntualizar Y detallar Algunas cosas Que colateralmente Me parece Son bastante importantes Ya regresamos En un ratito Bien amigos Estamos de retorno Aquí en el programa Un tema tan interesante Tan en boga Tan preocupante A la vez Y desnuda De alguna manera Todo el campo preventivo Que el Estado Supuestamente viene haciendo Hace ¿No? Y se tiene seguramente Programado Yo les decía Hace un momento Que todas las llamadas De verdad Todas Renato Tienen una implicancia Certera Todas son válidas Pero había una distinción Cuando han hablado Educación Se han extendido Hasta el tema De la huelga Yo avalo Y soy un creyente De que los profesores Son para mí En lo personal Los mejores pagados Deberían ser Los mejores pagados Del país La profesión Que más debe ganar ¿Sí? Y ganar bien Entonces Pero también Obviamente Se respondería A una mejor preparación A una mejor consideración Del potencial Que el docente Debería de desarrollar Pero es una realidad Que no está En el país Y no es una realidad Porque no es Parece ser Prioridad En los gobiernos De turno Que han transitado Y siguen pasando Por el país Entonces Este es un tema Pendiente Pendiente Tiene que ver Con la reforma Del sistema económico También Tiene que ver Con la educación En términos De una disciplina No la represiva Como decía Norma Hay un dicho japonés Que yo siempre lo repito ¿No? Tarde o temprano La disciplina vencerá A la inteligencia Dice así Y esto es verdad Pero aquí amigos Todo está de cabeza Ya lo dijo también Un amigo oyente Aquí lo malo es bueno Y lo bueno es malo Parece que los valores Estuvieran Trastocados de tal manera Que a nadie le interesa nada Hoy en la mañana Me parece que veía O ayer en la noche No recuerdo Ya tantas noticias malas Que uno escucha Y uno tiene que tener La capacidad de filtrar ¿No es cierto? Y adecuarse un poco Al bienestar Que tiene que generar Para nosotros el día Miren el esfuerzo Que hacemos todos Lo que escuchamos Si lo escuchamos Que nos afecte Yo creo que si Pero que nos haga Detener El día a día Y sobre todo Nos desmotiva Para seguir adelante Ahí no Pero es un esfuerzo Que tenemos que hacer Y estos chicos Estos chicos De una discoteca De Puno Han violado A una chica Entre cuatro Menores de edad Y se reían Y se burlaban ¿Qué pasa por la cabeza De estos muchachos? ¿Qué pasa con la sensibilidad? ¿Qué pasa con la manera formativa Que de repente Ellos de casa Vienen cogiendo En los valores? ¿Qué está pasando? Doctor, disculpe que lo interrumpa Pero hay una nueva llamada A ver Buenas tardes Esto es Alentando a tu salud Doctor, ¿cómo está? Grato saludarlo Luis Alberto González de la Victoria ¿Cómo está Luis Alberto? Un saludo cordial también Para las personas que lo acompañan Correcto Lo escuchamos Sí, pues en el Perú Pasa Pasa lo que pasa Pues este Doctor Criticamos tanto A Venezuela Hoy día justo Se han estado En la cancillería Kuczynski Con los casilleres De diferentes países Pero Vemos La La paja En ojo ajeno Pero no No La nuestra El trompazo Que tenemos Ya Yo he estado Conza Muy bien En el centro Doctor Y le cuento Y le cuento Cómo es posible Que a los profesores Oiga Que ganan una miseria Que ganan una miseria Les estén tirando bombas Lacrimógenas Bombas Pimientas Yo he tenido Que arrojar Hasta dos oportunidades Doctor Porque nos han tirado Kuczynski Y los están tratando Como terroristas Los están tratando Como infiltrados Del Movárez Y si así fuera Oiga Kuczynski Doctor Acaso no hay Suficiente caldo De cultivo Kuczynski Para que todo esto Suceda Doctor Así es En cualquier momento La población Se va a hartar Doctor Pero lamentablemente Doctor Nuestra gente Doctor No tienen pues Los estándares De un nacionalismo Chileno Un nacionalismo Argentino Un nacionalismo Uruguayo Paraguayo Porque hace rato Doctor Por menos Esta gente Ya hubiese salido Hace rato Así es Hace rato A patadas Hubiésemos sacado Dos 130 Conzamas Ladrones Que tenemos en el Congreso Conzamas Usted se acuerda Kuczynski Doctor Luis Alberto ¿Usted se acuerda En Ecuador A Mubarán No me acuerdo Cómo se llama Bucarán Lo han sacado A Mubarán Lo han sacado A Majuato Lo han sacado A Gutiérrez Imagínese Ya Por eso le hablo Conzamas De estándares Conzamas De la calidad De personas Que son Doctor Yo siento envidia ajena Por un venezolano Una envidia ajena Por un argentino Un ecuatoriano Un boliviano Doctor Acá el peruano Doctor Y yo no sé Qué cosa está esperando Doctor Para salir Ya Porque ya basta De quejarse Yo veo En el programa De las mañanas Doctor En esta misma radio Doctor Que Gonzama Llaman Pero Qué bárbaro Gonzama Quejarse 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 Doctor Y hace Y hace Y hace En otros En otros países En Bolivia En Chile Y hubiesen salido Doctor Gonzama Paran todos Doctor Cuando han sacado Estos tres presidentes Yo estuve en una oportunidad Cuando sacaron a Gutiérrez Doctor Claro Paran los indígenas Paran el comercio Para transporte Doctor Gonzama Y no trabaja nadie Doctor Es por eso Que ningún presidente Sale por la puerta De Gonzama Posterior Gonzama Porque huyen Por ladrones Por sinvergüenzas Acá Qué cosa hemos tenido Doctor Puro aventurero Nada más En la mañana Doctor Este Alan García El sinvergüenzas Este que debería estar preso Hace tiempo Doctor Declarando Gonzama Su salida De la fiscalía Ok Cuidándole Catorce matones Doctor Uno de los matones Ha tenido Gonzama La 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 Eso va a salir Seguramente En la televisión Doctor Este Propinándole Una Una Un puñete Gonzama Y lo dejó privado Gonzama Un profesor Por decirle Un profesor Por decirle En su cara Este sinvergüenzas De Alan García Doctor Sinvergüenza Por su culpa Estamos aquí Gonzama En las calles No solamente Por su culpa Sino por la culpa De Toledo Ollanta Humala Y todos los sinvergüenzas Que han pasado Del gobierno Desde Fujimori No hay políticas De Estado Doctor No tenemos Políticas de salud No tenemos Políticas de educación Bolivia era Último Gonzama En Sudamérica Ahora Gonzama Es uno de los mejores Países Doctor Invierte De su BBI Doctor El 9% Gonzama Lo dedican a educación Doctor En salud Igual Doctor Y termino Doctor Con estos aventureros Gonzama Me da pena Doctor Gonzama Yo no me siento Orgulloso De ser peruano Doctor Que lo digo Con todo corazón Gracias A usted Todo estaba bonito Lo último Me ha chocado Luis Alberto Pero bueno Es su sentir Y lo respetamos Que duro Que duro Pero no puedo quitarle La razón La tiene Evidentemente Amigos Este es un programa Que nosotros Le vamos a seguir Dedicando Y yo de aquí Me comprometo Renato Porque el tema De la violencia Y el tema De la mujer De los niños Va a ser la tónica Adelentando tu salud En adelante Seguramente No vamos a cambiar El formato Al 100% Pero vamos a darle Más espacio A este tema ¿Por qué? Porque insisto Quienes hemos trabajado En el Estado Y tenemos todavía Nexos Que permiten La mirada Desde dentro Sabemos Que ha habido Esfuerzos Muy pero muy Muy limitados Acá el interés Político Rebasa Cualquier Forma de pensamiento Lo que usted Señora El señor Está en casa Se imagina Que pueda ser El Estado Nos queda chiquito Porque más Más Puede el interés El figuretismo Parece mentira Yo estaba En el Ministerio De la Mujer Llegaba la ministra Cinco o seis cuadras En un radio de acción Antes del ministerio Todos los policías Se pasaban Porque llegaba La eminencia Y después de eso Todos los hallayeros Todos los franeleros Haciéndole el camino A una persona Que debe trabajar Seguramente más que nosotros ¿No? Y que de alguna manera Esto reflejaba Una inequidad Profesional Yo no voy a decir El nombre de la ministra Pero hemos tenido Ministras que no tienen Estudios superiores Y es la verdad En el gobierno anterior Entonces Estos favores Esta manera De manejar al país En una política Que no hay Como dijo Nuestro querido amigo Luis Alberto No hay una seria Política de Estado Creo yo En ningún ámbito Ni en la agraria Ni en la de salud Ni en la de educación ¿Verdad? No nos pone a buen Recaudo como país Y de verdad Esta indignación Que a todos Nos acoge Deberíamos tomar Una respuesta Muchísimo más Válida Y aquí El que protesta Lo tildan ¿De qué? De terrorista ¿No? De reaccionario Absurdo No, no, no Aquí El verdadero peruano El que todos Queremos Ver Deberíamos tener Una respuesta Muchísimo más Contundente Yo desde aquí Yo voy a programar Y les prometo Voy a programar Seguramente A través del colectivo Soy peruano indignado Seguramente alguna marcha Voy a prepararla Y lo voy a anotar Porque yo marcho Por los niños Por las mujeres De mi país Por mi familia Y creo que esto Se justifica Porque en verdad Basta Señores Basta Gobierno Basta De tanto No sé No hay gestión No hay nada Acá no hay nada Entonces Yo creo que es Para usted Para nosotros Saludable Una opinión Que nos anime A fortalecernos Anímicamente Y que en verdad En verdad Salgamos adelante Esta lastra Esta serie Digamos De situaciones adversas Y totalmente Penosas Que vemos a diario ¿Quién cambia esto amigos? La violencia continúa ¿Verdad? Creo que hay una llamadita al aire Sí, buenas tardes Esto es Alentando a tu Salud Buenas tardes doctor ¿Cómo está señor? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo? ¿Con quién tengo el gusto? Ah ya Benito de Villamaría ¿Cómo está Benito? Un saludo cordial A tu invitado Ok Ay bueno doctor Escuchándola atentamente Pero las diferentes intervenciones No de los oyentes El último Sí, sí Tiene toda la razón Justamente yo Uno ya Como dice doctor Estamos indignados Yo creo que doctor No estoy molestado Molestísimo doctor Es tanto así que Como les diría No salgo a la calle Veo tanta necesidad Tanta desocupación Como usted dice hace un momento doctor Pues ni siquiera es por mí No, yo quiero un cambio Pero ni siquiera ya es por mí Sino que por las futuras generaciones Que vienen Yo no soy yo Y que no soy narciso No pienso en mí Pienso también en los demás Que están pasando tanta necesidad Como dijo el oyente Porque el presidente Se dedica digamos A otras cosas Nosotros para eso lo pagamos Mientras que el pueblo Tiene que sacarse la mugre Para traerse Un saldo a la casa Pero el doctor Está ocupándose de Venezuela Y no está mirando El interés Si usted no me dejará mentir Por ejemplo El día domingo Pocas veces lo veo No creo que tuve que ver Ya por necesidad Este canal 4 El reportaje que pasaron De Piura De Tunes Mira esa gente Están comiendo Están comiendo Están tragando polvo Niños con sus mascarillas Y miren Es que en él La gente se va a morir De a pocos Por falta de hospital De escuelas De medicina Y estamos mirando Cómo se puede ir A otros países Que estamos criticando A la gente morir O sea, acá miren No hay digamos Acá no hay protestos sangrientos No hay saqueo como en allá Pero igual acá no Estamos pasando necesidades Donde como estamos viendo Los profesores nos atienden El sector de salud No se les da No se les da La prioridad necesaria Entonces doctor ¿En qué estamos? Yo no me explico doctor Mira y sigue Mira y están descarados El robo Mira que ya no tienen Respeto ya Mira como usted Se está poniendo Todos los valores Ahora Esas casas No los querían comprar Creo que cada casa Si no me equivoco Está costando 15 mil Pero por favor ¿En qué país estamos doctor? Mira este Acá por ejemplo Un fandeme ya ha comprado 8 por 8 8, 64 metros ¿Cuánto le ha costado Señor Paulita? No Le ha costado 5 mil Con su techo Con su puente Con su techo Completito Cuatro cuartos Y más su salita Y allá un cuartito Va a costar 15 mil Soles ¿En qué país? O sea no Estos señores No Como dijo Ya no Francamente Mira aunque te parezca mentira Por ejemplo A veces yo voy a leer Voy y me encuentro Que están en los kioscos Aunque te parezca mentira La gente está molesta Están esperando Que te prenda una chispa No sé qué va a pasar con eso Así es Uno protesta Como dijo Uno reclama sus derechos Le persiguen judicialmente Le meten preso Que es terrorista Yo digo Oye es movadista O sea que Por refiero Tener un pensamiento Diciendo El señor no come No se viste No tiene que movilizarse Por ejemplo Cuando hicieron Este paro de ¿Cómo se llama? De acá De Puente Piedra Ellos pagan pasajos Que son estáticos Se tienen que mover Tienen que comer Tienen que alimentarse Entonces aceite De esta manera Es así bolsillo Entonces yo digo ¿Qué? Por más que Por ejemplo Puede ser un pensamiento Que no tiene Dignamente O es que no tiene familia Entonces Hay veces Uno se hace una pregunta Que a veces Aún no lo deja en el aire Sí, sí, claro Entonces Yo francamente Como le digo Estoy molesto No sé ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiar Cuando se nos camaran Conciencia No tenemos horizonte No piensan en nuestro país Pero depende de nosotros Benito Va a depender mucho Lo que hagamos Los que estamos todavía aquí Creo que se cortó la llamada Bueno Hacemos la pausa Que corresponde Venimos con la última parte Del programa Sus llamadas Y sus comentarios Ya regresamos Bien amigos Ya estamos en la parte Final del programa Estamos atendiendo Sus llamadas Sus opinión Sobre un tema Que sigue en auge El tema de la violencia Sigue en boga Y seguimos Perdón Lamentando Las víctimas mujeres Que son asesinadas Que son violentadas Agredidas Golpeadas Melladas Insultadas En todos los aspectos Y de esto Nace evidentemente Un sistema Coludido Probablemente Confabulado Con la propia autoridad Bajo un sistema Político Que empobrece La dignidad humana Y sobre todo De las mujeres Nosotros salimos De una mujer Como dice Nuestro querido amigo Y es a la mujer A la que agredimos Esa es la mujer En general Del cual el peruano No se siente bien Parece ser En una relación De pareja Cuando ya la violencia Está instalada Entre ellos Data Desde antes Que convivan O se casen Sin embargo Por el amor Entre comillas Dan ese paso Y conviven Y están en matrimonio Y la violencia Se acrecienta Crece Y evidentemente Explota En un momento dado Los que hemos trabajado Y seguimos trabajando El tema Sabemos que hay un ciclo De la violencia ¿No cierto? La famosa luna de miel El perdón Ya no lo vuelvo a hacer Es una gran mentira Una gran falacia Esa es la realidad Y sobre ese contexto De violencia Están las otras violencias Y la más grave La violencia política Con esta desgracia Gobernante Que seguimos teniendo Y discúlpeme Desgracia digo Porque actualmente El presidente Que no tengo el gusto De conocerlo Tampoco me gustaría De hacerlo Este No da Bol en pie Pasa nada No pasa nada Y ahí pues Las personas Que consideran De que el señor Está haciendo bien Las cosas Bueno pues Que muestren Por lo menos Algo bueno Pero yo de verdad No le veo nada bueno Absolutamente Ahora que le echemos A él la culpa No, no Acá viene de atrás Y bien atrás ¿Correcto? Pero tenemos que hacer algo O sea Las personas Que están llamando Y saben Y usted que está en casa Escuchando el programa Sabe que este tema No va a parar Las crisis Las violencias Los asesinatos La delincuencia Esto no para Porque el sistema Está mal No quiero emplear La palabra Que no me acuerdo Quien llamó Señor Luis Alberto Me parece O Carlos creo Esto está podrido Está podrido Y no de ahora Parece ser Viene de añísimos atrás Entonces nos han dejado Un legado Como yo siempre digo Hay un pensamiento colonial Que hasta ahora Sigue gobernando Y dominando La psique humana Del peruano Si su aparato psíquico Todavía No nos Saben que No nos No salimos a protestar Como tiene que ser Esta protesta De los educadores De los docentes Si tiene sentido Muchísimo sentido Y no es un tema Que se involucre Con el mohadeco No 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 Acá hay un tema De dignidad Que seguramente Si es usted No es usted No lo sé Pero aquí los docentes Renato Creo que basta Ya basta del maltrato Y el engaño De todos los años Gobierno que entra Los meses Los meses Y lo vuelve a mecer Igual la huelga médica Entonces ¿De qué estamos hablando? Este es un tema Que da para más Y seguramente A seguir lamentando Creo que hay otra llamadita Al aire Muy buenas tardes Esto es alentando Buenas tardes ¿Cómo está? Baje el volumen De su dial Porque se escucha bastante Conmigo Se puede apagarlo Sí, ahora sí Ahí está un poco mejor Dígame Sí, ya Quiero decirle Que No, no Tiene que bajarlo No es que no haga nada Sí está viendo Está vendiendo la frontera Está vendiendo al Perú Y está plasmando la explotación A la clase trabajadora Sin pagarle sueldo ¿No? Está rompiendo todo O sea que mejor dicho Está vendiendo toda la soberanía del Perú Ahora nosotros los peruanos Ya no somos dueños Ni siquiera Ni siquiera de nuestras casas Porque está ofreciendo Que se instale El ejército norteamericano En la provincia de Apurímac Entonces todo eso está haciendo Está vendiendo Está haciendo algo Y mientras tanto Nosotros los peruanos Seguimos dormidos No hacemos nada Por nuestra patria Los provinciales Que ahora han venido Los profesores Los ronderos Los luchadores sociales Nos están dando ejemplo A los limeños Aquí en Lima Ninguno Nadie Ningún pueblo Entonces Haremos un llamado A todos A todos los provincianos Instalados Acá en Lima Que reaccionen pues Sí Estamos de acuerdo Nada más Gracias señor Estamos totalmente de acuerdo ¿Cuándo vamos a reaccionar? Es la pregunta ¿Será con esto motivado? No sé Pues esta marcha El día 12 Motivado por algún congresista Alimentado por algún medio de comunicación Interesado en vender En propagandear Esta necesidad humana Que es parar la violencia No vamos a comer ese cuento Que sale el congresista El ministro Ahí marchando ¿No? Como si esto fuera pues Este El circo ¿No? Y las víctimas reales Las que cotidianamente Pasan por el fiscal Por el juez Y no le dan la razón Y no la atienden Y regresan Y le dicen No sigue a su casa El niño que está En riesgo Sigue ahí No lo atienden O sea Esto continúa Y esas víctimas ¿Quién las atiende señores? Por eso le decía El sistema Es parte del problema Hay que No sé Hay que desaparecerlo Hay que cambiar la constitución Decían por ahí Todo se puede hacer Pero la voz del pueblo Como hace mucho tiempo Como hace mucho tiempo Se pregona El abodo de Dios Vamos a ver Que sucede aquí en adelante Yo traía medita al aire Muy buenas tardes Esto es alentando tu salud Doctor Buenas tardes Discúlpeme Hace unos momentos Participé Carlos No, no Luis Alberto Ah, discúlpeme Mire Solamente No me alcanzó el tiempo Pero permítame con una veña Doctor ¿Cómo es posible Que usted y los médicos Sean mal pagados ¿Cómo es posible Que los profesores Sean mal pagados ¿Cómo es posible Que no hablar de la policía Doctor Un policía sale con un año Dos años Con samba de preparación Y está ganando Más de tres mil soles Doctor Doctor El Congreso ¿Por qué tenemos que pagar Los sueldos Que le tenemos que pagar Doctor Esa es la plata De todos los peruanos Doctor De todos Así es Tenemos a una Hemos tenido Doctor Y acá termino Yo no tengo nada Contra la mujer Doctor Hemos tenido A una presidenta De presupuesto Del Congreso A Cecilia Chacón Doctor Usted pregúnteme Si tiene alguna Profesión Doctor Totalmente Inletrada Doctor Inletrada No tiene ninguna No tiene ningún beneficio Ningún consama Ninguna situación Doctor Es acaso justo Consama Que tengamos a esta clase De personas Oiga Es una comisión Tan especial Que es presupuesto Doctor Es por eso que Yo le digo Pues doctor Con toda razón Yo de qué Consama De qué me puedo Sentir orgulloso Doctor Después de sentir orgulloso Con el sistema De diabetes Sí doctor Pero decir que Bueno no Yo lo repito Lo siento doctor Sí 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 Está bien Gracias doctor No 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 Luis Alberto Respetamos su sentir Su opinión Y sobre todo Esta indignación Que refleja Algo que es cierto Renato Hay gente En el estado En los poderes Que no tiene oficio Ni beneficio Pero está ahí Pero quién los puso ¿Quién los puso? La política Estos políticos baratos Que forman Estos aventureros Como dicen Formas algo Y te alías ¿No cierto? Ya estás en onda Ya estás dentro Esa clase Nefasta Y te aprovechas De las circunstancias Porque aquí Con el respeto Los abogados Manejan bien Estos vacíos Y por ahí Siempre se filtra Algo que no debe filtrarse Dentro del manejo ético El funcionario público No debe haber Estas cosas Debe haber un filtro Muchísimo más eficiente Y este es el sistema Por eso nosotros Desde aquí Desde este humilde programa Reclamamos fervientemente Cambios Y estos cambios Tienen que darse Tienen que darse Porque en verdad Esto no da más El sistema La política peruana El Perú Con tantas cosas Horribles Que están pasando Día a día Nosotros aquí en Lima La vemos Parece ser suave Pero en verdad Se está Se está carcomiendo El piso De la seguridad En todos los sentidos Y creo que es justo Justo salir a las calles Todos nosotros El que está bien O el que está mal Porque es hora De un cambio Y esto no es hacer Este Ninguna apología Nada Sencillamente La justicia Creo yo Creo yo De verse De otra Desde otra perspectiva Y aquí El dañado Siempre será el niño Mis estimados Que estamos dejando El niño Como Perú Que le está dejando A usted Su pasividad Su silencio Si Su conformidad A toda esta Discúlpeme nuevamente El término De esta basura Que estamos viviendo Día a día Discúlpeme Pero es una indignación Que parte De la vida diaria Que estamos todos viviendo Y que no es justo Yo soy un psicólogo profesional Que me he roto los lomos Estudiando Tengo maestría No es cierto Tengo preparación Y de alguna manera Puedo yo Con toda la moral Al tope Puedo decirle A tal o cual Tú no estás haciendo bien Las cosas Señalar al corrupto Y eso me da El espacio Justamente de la experiencia Y de los valores Que en casa Me formaron Por eso Con esto Estamos terminando Vamos a seguir En esta línea Y seguramente El día viernes Vamos a cambiar De matiz Porque siempre Estamos presentando A personajes Que valen la pena Y son un ejemplo De vida Y el próximo martes Retomamos esta línea De trabajo Aquí en Alentando tu salud Con usted Con usted Será hasta la próxima semana Renato Seguimos en esa línea Seguimos en esa línea Porque vemos que la gente Tiene derecho a expresarse Quiere hacerlo Y lo hace Ustedes lo han escuchado Así que Bueno Sin más que decir Agradeciendo nuevamente Su sintonía Y las llamadas A todas las personas Que han participado Nos despedimos Hasta este viernes Y la próxima semana En Alentando tu salud Gracias por ello Hasta entonces Radio Moderna Presentó Alentando tu salud Con el doctor Alberto Medina Alentando tu salud Un bloque radial Al servicio De la salud psicológica De la comunidad Fue una presentación Del grupo Camilo Regresamos El próximo miércoles El próximo miércoles